En la información para hoy, en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo en Facebook, tenemos los siguientes titulares que cobran relevancia en el momento. Estas son las noticias de hoy. Administración del demócrata Biden anuncia nuevo envío de paquete de ayuda militar para Kiev que contemplaría el envío de cohetes de largo alcance. Esta vez se prepara para un nuevo paquete a Ucrania, un nuevo paquete de misiles de unos 2.000 millones de dólares de valor. Kremlin asegura que el nuevo paquete de ayuda militar no parará los objetivos de Moscú en Ucrania. Siempre hemos dicho que Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta seria, sobre ello la palabra seria, encaminada a la resolución de la situación actual en su plenitud. En este contexto hemos vuelto a escuchar, a través del ministro de Exteriores de Egipto, otro mensaje de Antony Blinken, según el cual Rusia debe parar, Rusia debe irse, y solo entonces todo irá bien. Peskov avala la propuesta de los incentivos por parte del gobierno ruso para eliminar los tanques Leopard 2 y Abrams 1 del Norte. Les tengo detalles al respecto. En lo cierne a los tanques, claro que los quemarán, y más, aún si existen tales incentivos. Portamos de Exteriores de la Federación, responde a declaraciones del presidente Macron de Francia. Un congresista del Norte fue interrumpido en un mitin por ciudadanos que rechazan la ayuda del Norte para Ucrania, y llevar al país a una inminente guerra mundial con Rusia. Hola, señor Spallia, ¿qué tal si hablamos sobre qué tan corrupto y mentiroso es usted? 50 años y el distrito Harlan. Sigue jodiendo, ¿verdad? La gente es pisoteada. Calle es 125. Adivine qué, la gente está siendo pisoteada. Y se están p***yendo. Y usted no hace nada al respecto. Usted no habla en nombre de los estadounidenses. Usted es igual de c***o. Y adivine qué, ahora estamos al borde de la guerra mundial por su culpa. Mil millones de dólares para Ucrania, ¿cierto? Tanto dinero para Ucrania. ¿Pero qué hay de Harlan? Moscú advierte que hace hasta lo imposible para que los planes de Occidente no prevalezcan en Ucrania. La segunda parte de este llamamiento no fue transmitida por Blinken, pero lo que decía la segunda parte, lo que refleja el verdadero interés de Estados Unidos y de Occidente, fue expresado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuando estuvo recientemente en Corea del Sur. Ahí declaró que Rusia tiene que perder, que debe ser derrotada y Occidente no puede permitir que p***a Ucrania, ya que entonces perderá Occidente. Y según dijo Stoltenberg, con ello perderá todo el mundo. OTAN y Kiev temen que la federación realice una contraofensiva para tomar Kiev desde Bielorrusia. China responde a las restricciones del norte contra gigante tecnológico de Asia, es Huawei. Cuanto a la cuestión ucraniana, China ha mantenido en todo momento una posición objetiva e imparcial y se ha situado siempre del lado de la paz y ha desempeñado un papel constructivo. En la promoción de la solución política de la crisis ucraniana, no nos quedaremos de brazos cruzados ni echaremos leña al fuego, ni mucho menos explotaremos la crisis por nuestros propios intereses. Como iniciador de la crisis ucraniana y principal impulsor del conflicto, Estados Unidos ha seguido enviando armas pesadas y ofensivas a Ucrania, intensificando el conflicto. En lugar de reflexionar sobre sus propios actos, Estados Unidos ha estado arrojando dudas injustificadas y danzando acusaciones inundadas contra China. No aceptamos este chantaje y no nos quedaremos de brazos cruzados. Viendo cómo Estados Unidos perjudica injustificadamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Nueva arremetida de Rusia en Ungledar y se registran nuevos ataques de Ucrania en Briance. Rusia lista para responder a los intentos de violar el espacio aéreo por parte de la OTAN. Dos aviones del Reino Unido estuvieron en la mira de los radares y artillería rusa en las últimas horas en el Mar Negro. Les tengo los detalles de Avia.pro. Tensión en el Mar Adriático con el arribo cerca a las costas de Italia de dos buques de guerras rusos. Todos los detalles al final del video. Muchas gracias por su audiencia y el apoyo con nuestro canal. Y aquí está toda la información para hoy en Noticias de Última Hora. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial amigo de Noticias de Última Hora. Se sigue moviendo bastante fuerte la información en las últimas horas en el ámbito internacional. Tenemos que medios occidentales están dando a conocer que en los próximos días se dará a conocer un nuevo paquete de ayuda militar del norte para Kiev dentro de este nuevo stock de equipos que enviará el Departamento de la Defensa. Se está diciendo que será enviados cohetes de mayor alcance para las AFU que se estima que tendrá un valor de 2.200 millones de dólares. Lo que obviamente le mereció la respuesta por parte del Kremlin y fue hecha por el portavoz de la federación, Dmitry Peskov. Ante esta información que está siendo emitida por el medio occidental Reuters, Kremlin dice que no, ni este, ni el paquete de ayuda militar, ni los cohetes, ni los Leopard pararán los objetivos de Rusia en su llamada Operación Militar Especial en Ucrania. Y ojo al siguiente dato porque salió verídica la información que muchos medios occidentales señalaban como incorrecta de que la federación estaba ofreciendo recompensas por los Leopard 2 A6 de Alemania y los Abrams M1 del Norte a su llegada a Ucrania. Pues efectivamente, Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, recientemente se refirió sobre este tema que es caliente. Ha dicho respecto a la llegada de los tanques para Ucrania que efectivamente serán quemados y con respecto a la propuesta de que sean incentivados los soldados para que ubiquen y destruyan los tanques. El funcionario alabó la propuesta hecha, me estoy refiriendo a la de las recompensas de Moscú que ha dicho que esta propuesta muestra el interés porque la operación siga obteniendo logros según el funcionario Peskov. Cito las palabras, avaló la propuesta y en lo que concierne a los tanques ha dicho que claro, serán quemados y más si existen tales incentivos hechos por funcionarios y representantes de negocios rusos. Según este informe se habla que la propuesta podría ser viable la que un gobernador de la región de Zamaikali decretó el mes pasado de recompensar a las unidades del frente que logre neutralizar tanques de origen extranjero. Según RT se está planteando que estos recibirán 3 millones de rublos es decir, se recibirán 3 millones de rublos que es más o menos 42.780 dólares por captura y 1 millón, es decir 14.260 dólares por destruir un Leopard de fabricación alemana y 1.5 millones, es decir 21.390 dólares y 500.000 rublos, es decir 7.130 dólares respectivamente por capturar y destruir un Abrams del norte. También aquí están hablando que premiarán la participación en las capturas de hasta 500.000 rublos en el caso de tanques alemanes y 300.000 rublos a las unidades militares es decir 4.280 dólares en el caso de los Abrams estadounidenses y toda esta propuesta como ustedes lo saben se produce tras la decisión de la alianza de enviar los tanques Leopard y Abrams M1 a Ucrania por parte del norte. Pero escuchen amigos porque en las últimas horas Litonia quiere que la OTAN apure su paso para que se produzca una escalada mayor en territorio ucraniano. El presidente de este país ha dicho recientemente que insta a la OTAN a que cruce más líneas rojas y que el bloque militar intensifique mucho más la ayuda militar ucrania suministrándole aviones de combate y misiles de largo alcance. Cito las palabras del funcionario Letón He visto muchas líneas rojas que no fueron trazadas por nosotros por los democráticos sino por ellos, Rusia. Dijo una auceda este martes en una entrevista con la televisión local Según el mandatario Moscú trazó esa línea roja usando el miedo y las amenazas. Además, el presidente lituano recordó que la OTAN cruzó esos puntos de no retorno en más de una ocasión la última con la decisión de suministrar modernos tanques de combate a Kiev. Nauceda Confían que también logren atravesar el Rubicom de los cazas y misiles de largo alcance. En este momento cuando la guerra está en una fase decisiva es cuando está a punto de darse un punto de inflexión es sumamente importante que no se tenga dudas. Estas líneas rojas hay que cruzarlas afirmó. El portavoz del Kremlin Dimitri Peskov respondió que las declaraciones del presidente lituano demuestran que dichas naciones están dispuestas a hacer cualquier cosa para provocar mayor confrontación entre Occidente y Rusia pero que no pensaban en las posibles consecuencias de sus acciones. Peskov también lamentó que los gobiernos del norte de la Unión Europea no desempeñen un rol estabilizador dentro del bloque dando rienda suelta a este tipo de representantes o inclinaciones extremistas en referencias al presidente de Letonia Gitanas Nauceda. En cuanto al incremento de la participación de Occidente en el conflicto el funcionario ruso resaltó que Moscú tenía en cuenta este detalle y sostuvo que una mayor implicación occidental no ayudará a cambiar el curso de los acontecimientos. Una noticia que también es interesante es que Joe Biden y Zelensky se estarían reuniendo en los próximos días en Polonia cuando ya casi se cumple un año del inicio de la invasión como es llamada por Occidente o operación militar como lo llama Rusia a la guerra en Ucrania. Zelensky le presentará a Joe Biden una propuesta de paz según un periódico polaco está dando a conocer esta información de fuertes cercanas al gobierno de Andrade Tuda una propuesta de paz basada en 10 puntos además que se presume estarán hablando de la posibilidad del cambio de postura de Biden frente a la negativa de enviar misiles de largo alcance y ceder aviones cazas F-16 al ejército de Ucrania. Aún no se conoce la fecha pero cuando el río suena es porque vienen las cosas caminando. Mientras tanto amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo escuchen porque en las últimas horas el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Larrope ha dicho que Moscú ha advertido que el Kremlin está haciendo todo lo posible para que los planes del bloque occidental es decir de la OTAN no se hagan realidad en torno a guerra en Ucrania. Siempre hemos dicho que Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta seria sobre la palabra seria encaminada a la resolución de la situación actual en su plenitud. En este contexto hemos vuelto a escuchar a través del ministro de Exteriores de Egipto otro mensaje de Antony Blinken según el cual Rusia debe parar Rusia debe irse y solo entonces todo irá bien. Ha dicho el alto diplomático que los países de la OTAN buscan derrotar a Rusia y que algo que confirman también los altos cargos de estos países y fue lo que dijo en las últimas horas a los medios de comunicación el ministro de Exteriores de Rusia. La segunda parte de este llamamiento no fue transmitida por Blinken pero lo que decía la segunda parte lo que refleja el verdadero interés de Estados Unidos y de Occidente fue expresado por el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg cuando estuvo recientemente en Corea del Sur ahí declaró que Rusia tiene que perder que debe ser derrotada y Occidente no puede permitir que pague Ucrania ya que entonces perderá Occidente y según dijo Stoltenberg con ello perderá todo el mundo. En este comentario también se refirió a los detalles recientes que emitió el director de la OTAN James Stoltenberg sobre que Rusia no debe ganar esta guerra porque enviaría un mensaje a China de que los objetivos se pueden conseguir por la fuerza. En este orden de ideas Lavrov ha insistido en que Rusia está lista para dialogar pero que solo a la OTAN le interesa derrotar a Rusia. Amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo preste atención al rifirrafe que hay entre Rusia y Francia. Sobre todo nos llama mucho la atención la forma diplomática en la que María Zajarova quien es la portavoz de la Cancillería rusa en decirle al presidente de Francia Emmanuel Macron literalmente que es un inmaduro. Vamos a ver qué es lo que están diciendo los medios eslavos pues están titulando por ejemplo en el diario RT Zajarova responde a Macron cree que sus casas lanzarían galletas y dulces en Ucrania la funcionaria dice que se niega a creer que tan lógica pueda venir de un hombre adulto subrayó la funcionaria eslava y estas declaraciones del presidente de Francia Emmanuel Macron de que un posible suministro de aviones de guerra en Ucrania no llevaría a una escalada son absurdas expresó este miércoles en declaraciones a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hablamos de María Zajarova según el medio TAS la vocera recordó las palabras del mandatario francés quien indicó que su gobierno no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania y quien afirmó que en principio nada está prohibido según Macron las entregas serían posibles si no conducirían a una escalada del actual conflicto no se usarían para ataques contra territorio ruso y no debilitarían las capacidades de las fuerzas armadas francesas a lo que Zajarova en las últimas horas refutó diciendo esto es absurdo lo siento me disculpan por supuesto pero la disposición de París a suministrar aviones de combate a Kiev fue confirmada por el ministro de la defensa francés que visitó Ucrania el 28 de enero aseveró Zajarova está realmente seguro el presidente francés de que si se suministran armas armamento pesado y aviones al régimen de Kiev para operaciones de combate no se produciría una escalada de la situación me niego a creer que tan lógica puede venir de un hombre adulto subrayó Zajarova asimismo ironizó de que occidente regala la paz con sus suministros a Ucrania al parecer estos aviones lanzan galletas y dulces verdad fue lo que dijo la funcionaria diciendo la funcionaria que así no es como me parece señaló en las últimas horas en el contexto la alta funcionaria destacó que Moscú condena la retórica cada vez más agresiva de los funcionarios occidentales que no han tenido reparos en hacer declaraciones altisonantes sobre el conflicto ucraniano bueno y presten muchísima atención porque en las últimas horas nos llama la atención esta noticia que tiene el diario Hispan TV en donde dicen que en Estados Unidos interrumpieron un discurso de congresistas y ciudadanos rechazaron la ayuda que le está prestando el norte a Kiev dicen la nota que ciudadanos interrumpieron el discurso de congresistas para rechazar la ayuda financiera que está prestando Washington a Kiev mientras los estadounidenses literalmente mueren de hambre dice la información que esto fue en el foro de la Universidad de Colombia allí estuvo presente los congresistas Adriano Spilat Charles Ellen Schumer y Kristen Gillibrand donde ofrecieron un informe anual sobre el estado del distrito cuando se enfrentaron a las manifestaciones de ciudadanos en la audiencia que denunciaban el apoyo de Washington a Kiev mientras muchos ciudadanos en New York están sufriendo por falta de vivienda y literalmente mueren en los barrios pobres por hambre especialmente en el distrito de Harlem Los ciudadanos le han dicho que son cientos de millones de dólares para Ucrania correcto mucho dinero pero qué pasó con Harlem cuestionó el periodista José Vega y culpó al congresista Schumer por el deceso de muchas personas a causa del tráfico y a causa de otros problemas ha dicho en pocas palabras que es el responsable de la pérdida de miles de personas aquí en Harlem hay una crisis de vivienda crisis de los que no tienen techo y que no ha hecho nada el gobierno el periodista también cargó contra la administración del norte por llevar a Estados Unidos al borde de un conflicto mundial con Rusia y empeorar la crisis en Ucrania otro manifestante lamentó que el norte en lugar de optar por el diálogo y la vía diplomática para rebajar la tensión con Rusia esté echando gasolina al fuego en Ucrania los amamos de todas maneras congresista cuando le va a decir a la gente de su distrito que Alemania acaba de declarar junto con la OTAN a Rusia le va a decir a su distrito que estamos al borde nuclear con Rusia porque está enviando todo mi dinero de impuestos estoy cansado de que envíen todo el dinero de mis impuestos por su parte otro ciudadano descontento con las políticas del norte exigió explicaciones por las grandes cantidades de dinero que están destinando a Kiev en comparación con el presupuesto que se asigna a nivel local le dijo literalmente al senador estoy harto de que envíen todo el dinero de mis impuestos a Ucrania dan 40 mil millones de dólares a Ucrania pero solo dan 20 mil millones a los neoyorquinos denunció el ciudadano en las últimas horas y es una de las noticias bastante populares en la más media y se las tenemos a todos ustedes aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo en las últimas horas el director de la OTAN Jane Stoltenberg ha revelado que Rusia tiene listo más de 200 mil soldados movilizados para realizar una nueva contra ofensiva para derrocar al gobierno de Zelensky y que no hay señales para que este esté preparado para la paz advirtió que la federación se está preparando para más antes de que se cumpla el primer aniversario del conflicto algunos expertos occidentales están hablando que las palabras de Stoltenberg pudieran tener relación con los informes presentados de los anuncios de ejercicios conjuntos entre Bielorrusia y Rusia en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania allí hay un alto número de unidades militares rusas movilizadas que realizan operaciones conjuntas para garantizar su seguridad pero desde Kiev temen porque allí se produzca una arremetida que pueda dar paso a la intención de tomar Kiev por parte de Rusia pero hay otros informes de analistas militares que dan cuenta de que no se ve por ahora que se esté tomando un reagrupamiento o de que se esté formando algún panorama con las tropas del Kremlin especialmente en la formación allí en Kurs están hablando de que allí pues no se ve la intención pero que de todas maneras hay una alerta máxima en el departamento de la defensa en el ministerio de la defensa en Ucrania por todos los movimientos que se están presentando allí en la frontera se sabe por informes de diarios occidentales y eslavos que la federación ha trasladado gran cantidad de efectivos a la frontera ucraniana según Moscú la intención es garantizar la seguridad de la región han dicho las autoridades rusas allí en esta zona donde estamos hablando en Kurs aunque Kiev dice que Rusia podría tomar la iniciativa de ir por el noreste de Ucrania señalando una mayor actividad conjunta con su mayor aliado Bielorrusia según el diario DW aquí tenemos otro nuevo factor de tensiones entre China y los Estados Unidos el gobierno de Xi Jinping está preocupado porque el presidente Joe Biden dejó de dar licencias para que las empresas de Norteamérica envíen tecnología al gigante asiático Huawei empresa que ha sido afectada incluso desde la administración de Donald Trump por una serie de restricciones para su producción hasta ahora se sabe que el gigante era tecnología asiática no puede contar con elementos 5G o accesorios similares ahora la administración Biden busca cerrar los envíos de inteligencia 4G y otros tipos de envíos y Pekín obviamente expresó rechazo por la medida y dijo que Washington actúa en favor de su seguridad nacional para reprimir a las empresas del dragón rojo y han dicho desde el gabinete de Xi Jinping que esta actitud daña la confianza de los países a las empresas del norte cuanto a la cuestión ucraniana China ha mantenido en todo momento una posición objetiva e imparcial y se ha situado siempre del lado de la paz y ha desempeñado un papel constructivo en la promoción de la solución política de la crisis no nos quedaremos de brazos cruzados ni echaremos leña al fuego ni mucho menos explotaremos la crisis por nuestros propios intereses como iniciador de la crisis y principal impulsor del conflicto Estados Unidos ha seguido enviando armas pesadas y ofensivas a China intensificando el conflicto en lugar de reflexionar sobre sus propios actos Estados Unidos ha estado arrojando dudas injustificadas y lanzando acusaciones inundadas contra China no aceptamos este chantaje y no nos quedaremos de brazos cruzados viendo como esta nos perjudica injustificadamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas se sabe en las últimas horas según diarios el laos las fuerzas rusas atacan dos brigadas del ejército ucraniano cerca de Uledar han informado los altos mandos por su parte las tropas del Kremlin también destruyeron talleres de producción de municiones de Ucrania en la región de Sumi durante el día anterior informó el teniente general Igor Konachinkov las fuerzas de Ucrania por su parte hicieron arremetidas con misiles Tokkau en el oleoducto Druzva en la región de Brianz según el diario Avia.pro las AFU dieron este golpe importante a las instalaciones civiles en Rusia aún no se ha conocido todavía mucha información sin embargo esta publicación la tiene el diario más que habla de la implementación de un cohete que cayó cerca de la estación de bombeo del petróleo de Novosibkov según el diario Sputnik habla que hoy 31 de enero tuvo lugar un intento de atacar la estación de bombeo de petróleo del oleoducto Druzva comunicó el portavoz de la empresa estatal rusa Trasnev Igor Diomin que ha dicho que el intento de atacar la empresa de bombeo de petróleo en Novosibkov la estación se usa durante la carga máxima del oleoducto Druzva señaló el vocero la caída de este cohete en la estación no dejó personas afectadas sin embargo continuó el vocero diciendo que no hay daños mayores pero que están reparándose las afectaciones que produjeron en las instalaciones pese a esto el oleoducto Druzva opera con normalidad así mismo comentó que la última vez que la estación se activó fue el año pasado por varias horas los servicios de emergencia especificaron al diario Sputnik que el obús lanzado desde Ucrania cayó en un campo de la provincia de Briance cerca de la localidad de Mamay del distrito urbano de Novosikop en las últimas horas muchísima atención porque suben las tensiones en el mar negro se sabe que la OTAN envió dos casas Eurofighter tipo Taipon y que fueron avistados sobre el mar negro y obviamente pues los sistemas de defensa aérea en esta parte del mar negro se activaron por parte de la federación y los tuvieron en la mira dice la información que hace unas horas se registró la actividad de cazas británicos Eurofighter Taipon al suroeste de la península de Crimea estos últimos aunque no se acercaron mucho a la frontera rusa sin embargo estuvieron a la distancia del alcance de los misiles aire-tierra por parte de los sistemas de defensa antiaérea por parte de la federación como ustedes lo saben los países de la OTAN no se atreven a acercarse en la Crimea por temor a que esto puede conducir a un conflicto a una respuesta con fuego real sin embargo como ustedes lo saben pues la alianza en varias ocasiones han ignorado esto y han hecho varias provocaciones con motivo pues dicen algunos analistas de pronto de desacreditar a la federación porque los vuelos se han realizado en el espacio aéreo internacional pero han creado este tipo de provocaciones lo cierto es que la orden pues la han dado de que los sistemas de defensa aéreo estén listos para responder a cualquier tipo de provocación en el momento actual en medio de lo que se está produciendo entre Rusia y Ucrania la orden es responder con fuego real a esta serie de provocaciones por parte de la aviación de la OTAN y fue lo que sucedió en las últimas horas también se está hablando un grupo de buques de guerra ruso se acercó a las costas de Italia la información de avia.pro dice que los buques de guerra rusos ubicados en la región del mar Mediterráneo se acercaron de una forma inesperada a la costa de Italia y entraron en las aguas del mar Adriático la aparición de estos buques de guerra resultó ser inesperada tanto para el gobierno de Italia especialmente en el contexto de la tensión que existe entre Rusia y la OTAN se sabe que el petrolero ruso academic Pashin fue visto en el mar Adriático mientras que varias fuentes afirman que la corbeta rusa Warding también se encuentra por estos lados debido al hecho de que no se prestó suficiente atención a la frota rusa la aparición de buques de guerra ruso cerca de las fronteras de la OTAN resultó ser totalmente inesperada y una sorpresa para la OTAN las circunstancias de la aparición de los buques rusos frente a las costas de Italia aún no se ha revelado sin embargo en el Adriático hay portaaviones del norte estamos hablando que allí está el Yorvush lo que no excluye la posibilidad de que ante la visita de la flota rusa allí también está relacionado precisamente de que Rusia quiera mostrar a la flota estadounidense la presencia de barcos de combate rusos capaces de hundir portaaviones en caso de una escalada de la situación entre Rusia y Urania llegamos a la parte final amigos a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia les agradecemos mucho que estén con nosotros y que hayan llegado hasta la parte final agradecimientos a la gente que nos ve en toda Latinoamérica en Norteamérica en Cuba Venezuela Colombia a los que nos ven en España y en todo el mundo en las diferentes plataformas Dios los bendiga abogamos por la paz del mundo y dejará que todos estos conflictos terminen pronto un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo contenido recuerde si creen que esta información tiene relevancia los invitamos a que se suscriba al canal active la campanita roja de notificaciones nos deje ese comentario y nos ayuden con la manita arriba para que nos ayude a darle cobertura a esta información muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora